El rey es bella ruti un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo el repu Eitheri un saludo el rey las que el Reyes La blanca es una que era más bueno a Filipe de Ángel. No se mierda por para el tanto de la... A Valerio. ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale! ¡Escuchá! ¡Cresión! La rompó en... La rompó en... La rompó en... Mirá el chico. ¡Toma el arma, no lo di! ¡Toma el arma! ¡Viene 9-10! ¡Toma, gracias! Este es un bot, ¿verdad? Uno, dos, cuatro, tres, tres. ¡Dos! 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 ¡Bien! ¡Dos! ¡Dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien, guys! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los choblan no querían irse con la O'er... ¡Oh! 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 ¡Acompañe! ¡Oh! ¡Oh! Pero esa nena quería quedarse ahí conmigo. O sea, con... Conmigo. ¿Vos tenés que ir con el señor Laura? No. ¿Qué te quedaba ahí? ¿Por qué? ¡Ratita me muerto y la chobla estaba ahí! No, pero... Otra señora. Otra señora. No, pero otro señor. ¡No! No, 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 no... ¡Lan! ¿De acá lo ha hecho? ¿Como prizita la ella? No, pero otro señor. Es que... A mí me encanta el bolita. Es que sí, la 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 bolita. ¿Puedo regalar? Sí. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Alto! ¡Buenos días! ¡Está bien inmediato, no? ¡Ah! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!